Silvana, recién hablábamos con el intendente, estaba muy feliz porque la empresa eligió Oberá. ¿Por qué la elección de Oberá? Ya, no hay una sola respuesta de por qué Oberá, tiene un montón de motivos. Nosotros trabajamos mucho con estudios de mercado de una ciudad que tiene un alto potencial, sobre todo porque es una de las localidades que se conecta alrededor con 13 localidades y también las distancias que tienen hacia Corrientes o hacia Brasil hace que haya un millón, casi un millón de habitantes y esa atracción la tenemos que utilizar para poder crecer en la altura. Pero eso más a lo que es un estudio de mercado, pero como misión y visión de la empresa es expandirnos a otras ciudades y bueno, elegimos Oberá para nuestro primer proyecto fuera de posada. ¿Las características si podés contar un poquito? Porque no es habitual que se construyan edificios en el interior. Bueno, este edificio va a tener 15 plantas que también va a ser uno de los edificios de mayor altura que nosotros estamos construyendo. Para mí es uno de los últimos más lindos que tenemos dentro de la empresa y propone departamentos de dos y tres dormitorios, todos muy amplios, muy luminosos, con ventilación y sobre todo aprovechar esa vista 360 que es la ubicación privilegiada donde va a tener Diwali Tower. ¿Mismas características con, por ejemplo, una terraza? Mira, lo mínimo que puede tener un proyecto nuestro es un Zoom y un Rooftop. O sea, para generar ese uso de las parrillas y al aire libre y también el salón de usos múltiples. Pero en este proyecto le agregamos más prestaciones que es justamente para promover el bienestar y la salud que es un sauna, una sala de masajes, un espacio de belleza, un gimnasio, también una pileta con un solario. Todo eso para poder también hacer una vida dentro del edificio. Primera vez, es la primera ciudad que elegimos desde Silvana Ratti para construir uno de nuestros desarrollos. ¿Cómo viste a los profesionales de Obrá? Porque estás trabajando con profesionales de Obrá. Nosotros estamos trabajando con profesionales de Obrá, siempre, bueno, a nosotros nos gusta trabajar en equipo y qué más que ellos que conocen su ciudad, tienen la cercanía, conocen los proveedores y la verdad que fue muy proactivo durante todo este año porque llevamos un año trabajando en este proyecto. También el municipio de Obrá, con la dirección de obras privadas, trabajamos en conjunto, interactuamos y pudimos terminar en tiempo y forma este proyecto. Ah, por eso la locación no fue, digamos, casual. Trabajaron bien, ¿en dónde se van a estar? Sí, exactamente. Nosotros, la ubicación, la ubicación es un indicador que para cualquier proyecto es lo primero que uno estudia porque te da un potencial al edificio en sí y también te propone qué tipo de edificio uno puede hacer. Por eso este proyecto tiene departamentos de dos y tres dormitorios amplios. Claro. Sé que hiciste un estudio de mercado, de radio y de lo que opera, digamos, en Obrá, pero ya tenés una base vendida o...? Nosotros arrancamos siempre con departamentos ya vendidos antes del lanzamiento y, bueno, ahora nuestros embajadores comerciales en Obrá ya me estaban diciendo, bueno, no, no, como es una reserva, así que podemos decir que es un éxito. Además, podríamos decir entonces que quedan pocos lugares. No, todavía hay disponibilidad, no vamos a decir que no hay porque las hay. Tienen, en realidad, esta parte tiene distintas fases para lo que es la comercialización. Esta primera fase tiene un precio de lanzamiento que es diferencial y luego, cuando cumple cierta cantidad de unidades vendidas, pasamos la venta de pozos que ya se dispara en un 20%. ¿Cuánto, cuándo es el plazo? ¿Un año de... ¿De... de... de la estrella? Son 48 meses, es un edificio de 9.000 metros cuadrados, es uno de los más grandes que tenemos en la empresa y uno de los más altos también y después de Iguazú creo que va a ser el de mayor altura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!